¡Suscríbete! La primera goleada de la Argentina que comenzaba con el gol de Federico Facio, el marcador central. Lo decíamos hace un rato con Sandra, lo conoce San Paoli de su paso por el Sevilla. Aquí viene el centro de Ibala y el segundo gol de la Argentina, el gol de Joaquín Correa para el 2 a 0. El tercero, este buen remate del Papu de Alejandro Gómez para darle forma a una goleada en una práctica televisada y con público. Un rival muy pero muy inferior. Llegaba el gol del ex hombre de Boca, de Leandro Paredes, para poner el 4 a 0. El quinto, se acomoda, se ablazó y a cobrar un ex Boca para un actual River, Lucas Salario. Y el sexto, con pirueta y definición rara de Ángel Di María. Besito para el festejo que va a ser nuevamente padre. 6 a 0 la goleada de la Argentina ante Singapur. Hoy tempranito ya culminó para la selección argentina esta gira que involucró Melbourne, donde se disputó el partido frente a la selección de Brasil el día viernes, bien tempranito. Y hoy en Singapur, ante el seleccionado local, ahora los partidos por los puntos, por los que valen y por los que Argentina necesita. El próximo será frente a Uruguay en septiembre, la Argentina jugando en condición de visitante, ya con todo lo que ello significa, frente al seleccionado Charrúa y la Argentina que necesita puntos, porque hoy está en zona de repechaje. Vamos a escuchar la palabra del técnico, de Jorge Sampaoli, haciendo un balance de lo que fue esta gira, más allá de la goleada del día de hoy. Fueron dos partidos totalmente diferentes, con rivales de distintas jerarquías y distintas características. Así que yo lo que más rescato y valorizo siempre es que han intentado hoy jugar un partido, más allá de haberlo resuelto casi en el primer tiempo, con una intensidad muy importante. Y valorizar eso para mí es un buen comienzo para todo lo que viene. Indudablemente que cuando uno cree que la certeza que hoy no tuvimos a lo mejor relacionado a tanto dominio, pero el equipo tuvo un alto nivel de convicción para desarrollar a 90 minutos, más allá de, ya te voy a reiterar, de que el partido estaba resuelto mucho antes. Sí, yo creo que la búsqueda es la característica o el rasgo más marcado que tuvo el equipo hoy. Y esto por ahí genera que en un inicio muy corto y de tanta predisposición de este grupo de futbolistas nos dé la ilusión de acercarnos a la gente y de que este equipo vaya sumando, que en vez de ser 25 ya empecemos a ser mucha gente para el partido de Uruguay, para todos estos compromisos que vienen, que van a definir la participación de Argentina o no al Mundial. Este entusiasmo que se va a contagiar, a lo mejor de mucha gente que nos vio en el país, levantándose temprano y que le demos la posibilidad y la ilusión de que el equipo está vigente, que va a pelear, de que está predispuesto y de que seguramente vamos a necesitar mucha más gente con la camiseta argentina de cara a lo que viene. Hasta ahí la palabra de Jorge Sampaoli, el técnico de la selección argentina. Nos metemos en la información deportiva de los equipos de la ciudad, porque ya quedaron programados. Gimnasia va a jugar el día viernes en Córdoba ante talleres a partir de las 20 horas, mientras que estudiantes recibirá en cancha de Quilmes a Belgrano el sábado. Finalmente sábado y no domingo, sábado a partir de las 16.15. Vamos a escuchar la palabra de Sebastián Romero. Se habló mucho que no hubo voces luego de la dura derrota de Gimnasia frente a defensores de Villa Ramallo por Copa Argentina. Hoy conferencia de prensa y con varios títulos que ha dejado un referente. Chirola Romero. Estamos muy dolidos, lo del otro día no lo esperábamos, sentimos vergüenza y creo que fue una derrota muy dolorosa. Así que por supuesto, como decís vos, la autocrítica está y sabemos que los responsables somos nosotros. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se fueron? ¿Se fueron silbados? ¿Se fueron mal? ¿Entienden a la gente también en ese sentido? No, sí, por supuesto, por supuesto que lo entendemos porque ellos necesitan de alegría de que nosotros les demostremos dentro de la cancha lo que tenemos que demostrar y no lo estamos haciendo, así que es muy entendible. No estamos ni cansados, ni desmotivados, ni nada por el estilo. Lo que sí, yo siento que falta muchísimo trabajo. Lo dije hace dos semanas, no sé, en el término de un partido. Y bueno, quedan tres partidos donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros, hacer lo mejor posible y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. La verdad que, bueno, tanto Mariano como Leandro lo están haciendo de lo máximo para darnos todos los días lo mejor posible. Y bueno, creo, como dije recién, no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de nosotros. Hay una palabra que a ustedes los futbolistas les molesta mucho, que es la falta de actitud. El otro día les faltó actitud, ¿subestimaron al rival? No, no, creo que no, no lo subestimamos en ningún momento, ni creo que haya faltado actitud, sino que, bueno, fueron pasando los minutos, esos equipos se agrandan, se fueron sintiendo muy importantes y mucho más fuertes ellos. Y la verdad que hay que destacar la humildad y el trabajo y el sacrificio que hicieron ellos para dejarnos afuera. Oreja por Imperiale y tal vez Franco Niel metiéndose en la delantera por Eric Ramírez. Este es Lucas Nardi, quien estuvo hoy al mando del plantel Pincha Rata. Y que a esta hora es el máximo candidato a ser el técnico de estudiantes para el próximo semestre. Lo charlábamos hace un rato nada más con Fernando Serrano, quien más conoce de la actualidad de estudiantes, el periodista colega de La Redonda, que a esta hora nos cuenta que es el que mayores chances tiene. También aparecen, obviamente, dos viejos conocidos, Camino Buñal y la dupla, que estuvo junto a Alejandro Sabela en la selección argentina y, obviamente, también en el Pincha. Aquí lo vemos. Y son dos nombres que suenan y fuertes para ser los reemplazantes, en este caso, de Nelson David y Vivas. Pero, insisto, a esta hora, el máximo candidato a dirigir a estudiantes. Para la próxima temporada, para el próximo semestre, es Lucas Nardi. Hoy una práctica y se espera que el día jueves haya una conferencia de prensa junto al presidente Juan Sebastián Merón. Veremos, sí, con alguna certeza, pensando sobre todo en el futuro de estudiantes. Un estudiante es que el sábado estará recibiendo a Belgrano en el Estadio Centenario de Quilmes. Veremos, todavía hay tiempo para la formación. Si se piensan en algunos cambios, en algunas variantes, la buena noticia sería el regreso de Israel Damonte, ya recuperado de una molestia física. Y continuamos con más información. Y, en este caso, lo que tiene que ver con un evento vinculado a la cerveza artesanal de La Plata. Estamos con el subsecretario de Desarrollo Económico, Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo surge esta idea de este evento? Esto surge a partir de una iniciativa de ambos gobiernos. El gobierno local de La Plata y una delegación del gobierno de Baviera, que tuvimos la suerte de recibir el año pasado. Y, encontrando puntos en común respecto a los productos y la tipología de producción de ambas ciudades, se nos ocurrió que la posibilidad de contar con especialistas en producción de cerveza de Alemania, concretamente de la zona de Baviera, de Múnich, para su capital, podía ser interesante para todos los productores de la ciudad. A partir de ese punto, y financiado por el gobierno alemán, logramos que dos especialistas se acerquen a nuestra ciudad los días 22 y 23 de junio, a contarnos un poco su experiencia en materia de producción de cerveza. Tenemos, por un lado, un Brewmaster, que es un cocinero experto de la firma Caspar Schultz, que es una empresa reconocida, digamos, a nivel mundial en fabricación de cerveza. Y, por otro lado, una persona especialista en comercialización de cerveza. Entonces, digamos, vamos a tener las dos visiones. Por un lado, la producción. Por otro lado, la comercialización del producto. ¿Y se expande en lo regional, digamos? Sí. La idea, a partir de esta iniciativa, fue darle un carácter un poco más completo. Nosotros invitamos casos de éxito, casos de estudio, digamos, a nivel local, a nivel regional, y también un caso de Uruguay vamos a tener, que va a ser importante compartirlo. Y agregamos temáticas como la de la gastronomía y la cerveza, o turismo y cerveza artesanal. Vamos a hacer realmente un taller bastante completo, digamos, en cuanto a las temáticas tocadas. Y fuera de cámara hablábamos de este crecimiento, ¿no?, de la cerveza artesanal en la ciudad de La Plata, en comparación con otras provincias, con otras ciudades, de hecho. Sí, la ciudad de La Plata hoy se encuentra en un segundo lugar detrás de Mar del Plata, en términos de volumen de producción. Hemos superado a Bariloche, que era la ciudad que nos antecedía, digamos, en ese puesto del podio. Sí, La Plata ha tenido un boom impresionante en estos últimos años respecto a la producción de cerveza artesanal. Evidentemente es una industria incipiente que queremos fomentar o alentar o acompañar desde el estado local. Y más allá de todas las fiestas o los eventos masivos de sensibilización de este producto, nos parece sumamente importante también acompañar la profesionalización, digamos, de quienes se ocupan de este tipo de industria. Entonces, este tipo de eventos o talleres donde los productores pueden acceder a información de expertos, me parece que van la línea justamente de esto, ¿no? De profesionalizarlos, de subir la vara en cuanto a la producción y la calidad de productos en la ciudad. Claro, y además esto de que les permita comercializarlo, ¿no? La manera de comercializar el producto. Sí, ahí, digamos, hay bastantes ideas respecto... Hoy, digamos, los canales de comercialización que tienen los productores están ligados a la gastronomía local y a los bares temáticos. La Plata está teniendo en ese sentido un importante número de bares temáticos relativos a la cerveza artesanal y un acompañamiento de la gastronomía tradicional donde ya la opción de cerveza no es solamente la que conseguimos en botella, digamos, con las marcas conocidas e industriales, sino que tenemos la posibilidad también de consumir el producto local, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. 22 y 23 de junio, ¿en qué lugar y en qué horario? Pasaje Ardor Rocha. Arranca la acreditación 9.30. Toda la información la pueden tener en el sitio web La Plata Emprende. Bien. Ahí hay una landing con el formulario de inscripción. Invito a todos los interesados en la temática a venir sin falta porque la verdad que es una buena propuesta para el sector y los sectores colaterales, digamos, hoteleros, servicios turísticos, gastronomía, que de pronto puedan interesarles la temática de la cerveza artesanal como un factor añadido a sus propuestas. Otra opción interesante. Exactamente. Claro que sí. Pablo, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. No, por favor, a ustedes.